Que cara mas bonita tiene esa niña, que cara mas bonita a mi me da Que cara mas bonita yo quise enamorarla, que cara mas bonita que no se deja enamorar Cuando yo labre a ella, siento muy mi frio y el calor Su ojos son dos estrellas que alumbran mi corazón Que cara mas bonita tiene esa niña, que cara mas bonita mi me da Que cara mas bonita yo quise enamorarla, que cara mas bonita que no se deja enamorar Ella rompe mi mirar, queriendo disimular El tiempo me trae su ropa, la tengo enamorarla Que cara mas bonita tiene esa niña, que cara mas bonita a mi me da Que cara mas bonita yo quise hasta tenerla, que cara mas bonita que no se deja enamorar Que cara mas bonita que no se deja enamorar Que cara mas bonita que no se deja enamorar Que cara mas bonita yo quise enamorarla, que cara mas bonita que no se deja enamorar Solteando paso la noche Mi amor Pero desperto del sueño Que solo me siento yo Qué cara más bonita tiene esa niña Qué cara más bonita a mí me da Qué cara más bonita yo quisiera enamorarla Qué cara más bonita no se deje enamorar Qué cara más bonita no se deje enamorar Qué cara más bonita no se deje enamorar Qué cara más bonita yo quisiera enamorarla Qué cara más bonita no se deje enamorar Canta bonita Canta bonita Canta bonita